El padre no lo dice, no, pero me mira mal ¿Quién es el chico tan claro con el que vas? Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Y a solas me imagina, no vio más normal Cualquier noche los cantos de tu callejón Aullarán a gritos esta canción Cualquier noche los cantos de tu callejón Aullarán a gritos esta canción Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Tu padre no lo dice, no, pero me mira mal ¿Quién es el chico tan raro con el que vas? Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Y a solas me imagina, no vio más normal Cualquier noche los cantos de tu callejón Aullarán a gritos esta canción Cualquier noche los cantos de tu callejón Aullarán a gritos esta canción Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque tú tienes tu banda de rock and roll Aullarán a gritos esta canción Aullarán a gritos esta canción